Divisores de 33 Primero tenemos que descomponer al número 33 A ver por acá Para descomponer el número 33 Primero nos preguntamos si es que ese número tiene mitad O sea, ¿se podrá dividir entre 2? No, ¿verdad? Porque para que tenga mitad Debería terminar en una cifra par Y no es así, así que no tiene mitad ¿Tendrá tercia? Para que un número tenga tercia A ver, el truco es sumar sus cifras 3 más 3, 6 Y como 6 sí tiene tercia Entonces este número también Así que sí, tercia sí 33 entre 3, 11 ¿11 seguirá teniendo tercia? No, ¿verdad? Porque 11 si lo divides entre 3 no sale exacto Es más, 11 es un número primo Aquí aparecen los números primos Y aquí hay más Siempre que acá queda un primo Le sacamos su mismo número O sea, acá en este caso su 11 11 entre 11, 1 Ya quedó como 1 ¿Qué números quedaron por acá? El 3 y el 11 Así que los vamos a colocar por acá Así con multiplicación 3 por 11 Listo Como el 3 y el 11 No tienen exponente Todo se hace más fácil Primero para el 3 Siempre colocamos primero el número 1 Y después el mismo 3 Ahora acá El 11 tampoco no tiene exponente Entonces es más fácil Solo va el 1 y el mismo número Ahora sí Vamos a multiplicar primero este número Con él Y después con él Y después el 3 también con cada uno Y eso serían los divisores A ver, los voy a escribir por acá Primero 1 por 1 1 1 por 11 11 Ahora le toca el 3 3 por 1 3 Finalmente 3 por 11 33 Y listo Aquí están los 4 divisores que tiene el 33 No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente No olvides comentarme lo primero que se ve